Yo soy profesor del Instituto de Estudios Urbanos, soy profesor de mérito de la Universidad Nacional de Colombia y también hago parte de la planta docente en la Universidad de Guadalajara en los programas de posgrado de urbanismo allá en la capital de Jalisco. Bueno, yo quiero simplemente compartir con ustedes la inquietud de algunos libros que me parece que son muy pertinentes como elementos de reflexión. Son básicamente de literatura, pero los traigo a cuento porque creo que ha sido muy notoria la perplejidad con la que todo el mundo ha estado mirando los levantamientos urbanos que ha habido en Colombia, especialmente en los últimos tres, cuatro meses, pero que vienen que estándose desde hace ya varios años y que a mi parecer están planteando una necesidad total del replanteamiento, del acercamiento a la problemática urbana y a la ciudad como elemento fundamental de cualquier sea el concepto que llamemos de sociedad contemporánea. Entonces hay dos libros que yo quiero rescatar en esa dirección, digamos, cuando el sentido puede ser diverso y solamente recomiendo la lectura para que críticamente podamos encontrar lo que puede haber de relación allá en eso. El primer libro al que quiero mencionar muy rápidamente es La sombra de Orión de Pablo Montoya. Es muy importante esto porque se refiere de nuevo a la forma violenta y bárbara como tal vez la expresión más violenta que ha tomado el poder en Colombia que fue el gobierno que se inició en el 2002 y que estuvo hasta el 2010, pretendió darle una fuerte respuesta se suponía que a la guerrilla y demás, digamos. Ese libro, más allá de la perspectiva de novela que tiene, hace una descripción muy profunda, muy detallada, muy clara de cómo es la vida, cómo se ha desarrollado la vida cotidiana en el suroccidente de Medellín durante los últimos 40 o 50 años y la manera como la gente sola, la gente, la población, la ciudadanía, los niños, las niñas, las mujeres, los hombres, han tenido que enfrentar la construcción de un ámbito urbano, de una ciudad que los ha marginado desde el principio, pero que ellos han pretendido mantenerla en una de las ciudades más violentas y más descompuestas por la forma como el gobierno ha trabajado el asunto y ellos han empezado a construir una ciudad que, en cambio, tiene en el arte, en la música, en la muralística, en la pintura, en la misma novela, en la misma cotidianidad de la gente asistiendo a una biblioteca comunitaria, pueden mostrarse las perspectivas que hay allí, esa es la ciudad que sale, que se plantea en las primeras, en las primeras líneas de todas las ciudades del país. Esa novela creo que nos ayudaría mucho en la perspectiva de entender lo urbano contemporáneo y de mirar los horizontes que plantea en ámbitos como la investigación, la sistematización, la misma mirada de la ciudad y demás. Y la otra que quiero recomendar es Volver la vista atrás, una extraordinaria novela de Juan Gabriel Vázquez, y lo hago porque de una u otra manera la historia, la biografía que plantea Vázquez muestra la perspectiva en la cual se dieron los inicios del desarrollo urbano, lo narra muy claramente, y en ese momento la experiencia de la lucha guerrillera y el detalle con el que se plantea ese trasiego que hacen allá cabrera y su hermana, dos personas básicamente urbanas, desde jóvenes, casi que niños, digámoslo así, ¿no es cierto?, formados en una perspectiva de la política de ese momento, el maoísmo, por cuestiones dramáticas que la novela muestra claramente en relación familiar. Entonces la novela, extraordinariamente escrita de Juan Gabriel Vázquez, me parece a mí que abre también un campo de estudio por parte del urbanismo colombiano para poder contrastar cómo se pensaba la ciudad en sus inicios y cómo ahora esa ciudad que se formó en ese interreino sale a las palestras en el público, en el espacio público y plantea nuevas preguntas, nuevas perspectivas, que son las que me parece a mí que hace fascinante el estudio del urbano y que en nuestro instituto pues desarrollamos también en la maestría de gobierno urbano. Dejo ahí y recomiendo de verdad muy fuertemente una lectura crítica de estas dos recientes novelas en Colombia. Muchísimas gracias.